La próstata es una glándula del tamaño de una nuez que produce líquido seminal, el cual ayuda a transportar el esperma y a nutrirlo. El cáncer de próstata es una enfermedad heterogénea que, al igual que los demás cánceres, debe manejarse de manera multidisciplinaria. Se estima que el cáncer de próstata afecta a uno de cada siete hombres, que vendría siendo un 15.3%, y que 2.6% morirá de enfermedad. La incidencia de esta neoplasia es mayor en hombres afroamericanos, es poco frecuente en personas menores de 50 años. Actualmente, el 63% de los pacientes con cáncer de próstata son diagnosticados después de los 65 años de edad. En México, cerca del 40% de los pacientes presentan metástasis en el momento del diagnóstico. La edad promedio de muerte por cáncer de próstata es de 77 años y ha permanecido estable durante las últimas tres décadas. Los factores que determinan el riesgo de desarrollar esta enfermedad no son bien conocidos. Sin embargo, se han identificado algunos, de los cuales el factor hereditario parece ser el más importante. Si un familiar de primera línea padece esta enfermedad, el riesgo se incrementa al doble. Si dos o más familiares de primera línea son afectados, el riesgo se incrementa de 5 a 11 veces. La edad, a mayor edad, mayor riesgo. El grupo étnico, la raza negra, tiene una mayor incidencia. La inflamación crónica de la próstata, la dieta, el tabaquismo, la obesidad. Sin embargo, su relación con el cáncer de próstata no es muy clara. La detección del cáncer de próstata se realiza mediante el tacto rectal y la determinación del antígeno prostático específico, que es una glucoproteína secretada por las células epiteliales prostáticas cuya función es lizar el coágulo eyaculado. La introducción del antígeno prostático específico como prueba de detección para el cáncer prostático ha contribuido a un aumento en el número de pacientes diagnosticados en etapas tempranas de la enfermedad. Sin embargo, un gran número son diagnosticados con metástasis. Recomendaciones actuales según la NCCN para pacientes de 45 a 65 años. Con una P menor a 1 y un TR normal, repetir el AP en intervalos de 2 a 4 años. Con una P de 1 a 3 y TR, repetir cada 1 a 2 años. Pacientes con una P mayor a 3 y una TR sospechosa, plantear biopsia. El tamizaje tiene bajo grado de recomendación solo en pacientes sanos y sin comorbilidades, dado que un grado de proporción de esta población puede tener cáncer asintomático que no afectará sus expectativas de vida. En pacientes con riesgo promedio debe iniciarse la discusión del tamizaje a los 50 años. Pacientes con riesgo alto como hombres negros y historial de cáncer de próstata. La disminución debe iniciar a los 40 o 45 años. No todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata requieren tratamiento, por lo que la estrategia de tamizaje es controvertida, pues aumenta la detección de casos de próstata tempranos e indolentes, por lo que el reto es minimizar el sobretatamiento de la enfermedad de lento crecimiento. Sin embargo, en países como México, en donde la enfermedad localizada se detecta en un porcentaje menor a lo detectado en países desarrollados, el consenso es no dejarlo de recomendar. Previo a la realización del tamizaje, a discusión con el paciente acerca del riesgo y beneficio, es fundamental. Un balón anormal, DAP o un tacto rectal anormal en general requieren realización de un ultrasonido transrectal y biopsia prostática para análisis histopatológicos. El tipo histológico más común es el adenocarcinoma, que comprende más del 95%. Otros tipos histológicos incluyen tumores neuroendocrinos de células pequeñas, sarcomas y linfomas, que son muy raros. El diagnóstico histológico estrictamente debe incluir la escala de Gleison. Es un sistema que se emplea para medir el grado de agresividad de un cáncer de próstata, basándose en la observación al microscopio de las características que presentan las células, dando que el cáncer de próstata frecuentemente tiene aras con diferentes grados de diferenciación, la suma de Gleison se determina por los dos grados histológicos más comunes en el tumor y comprende puntajes entre 6 y 10, teniendo menor grado de diferenciación a mayor puntaje y también refleja mayor agresividad. Una vez que se confirme el diagnóstico histológico, se debe estadificar a los pacientes para conocer la extensión de la enfermedad y con ello determinar el tratamiento y pronóstico. Se han creado monogramas y algoritmos diagnósticos que combinan varios parámetros clínicos como el tacto rectal, el valor de AP y la suma de Gleison en la biosa prostática. Estos parámetros combinados predicen mejor la extensión de la enfermedad y el pronóstico de los pacientes con cáncer de próstata, que sí se utilizarán de forma individua. Para la estadificación, se emplea la clasificación TNM descrita en la tabla. Asimismo, los estudios de extensión dependerán de la expectativa de vida, Gleison, nivel de AP y de la T. Para pacientes con cáncer de próstata con expectativa de vida menor a 5 años y asintomáticos, no se recomienda más estudios o tratamientos hasta aparición de síntomas y aquellos en grupo de alto y muy alto riesgo. La opción de tratamiento primario para cáncer de próstata localizado son Vigilación activa, prostatectomía radical, radioterapia y bloqueo androgénico. Y con el fin de simplificar los criterios de selección de tratamiento adecuados para cada paciente con cáncer de próstata localizado, se establecen grupos de riesgo basados en la variación clínica, sistológicas y bioquímicas. La NCCN creó grupos de riesgo según los padecimientos del paciente. En la tabla se describen los tratamientos recomendados por la NCCN según los grupos de riesgo y la expectativa de vida. En la tabla podemos observar los grupos de riesgo como alto riesgo, bajo riesgo, la expectativa de vida que se le da y el tratamiento que se le recomienda a esa persona. Este procedimiento puede tener tanto complicaciones tardías como tempranas. Una de las tempranas vendría siendo trangado transquirúrgico, lesión vascular, neurología uretral o intestinal, trombosis venosa profunda, tromboembola pulmonar, eventos cardiovasculares, infecciones de las vías urinarias, linfosele o infecciones de la herida quirúrgica. Y las tardías podría ser difusión eréctil, incontinencia urinaria, hemia incisional e inguinal y estenosis de la uretra. La radioterapia en el cáncer de próstata ocupa un lugar fundamental en el manejo integral de estas neoplasias. Permite dividir el papel de esta misma en dos grandes rubros, enfermedades localizadas con fines curativos y enfermedades metastásicas con el objetivo de paliación de síntomas. En la actualidad se cuenta con dos modalidades de radioterapia para el manejo de cáncer de próstata. Radioterapia externa y braquiterapia. La braquiterapia es un procedimiento que consiste en colocar semillas radiactivas en la glándula prostática con el fin de destruir células malignas de la próstata. El tratamiento estándar de oro para disminuir la testosterona a nivel de castración en las primeras 24 horas es la orquitectomía bilateral. Sin embargo, es el menos preferido, sobre todo por sus implicaciones psicológicas. Otra estrategia útil pero prácticamente en desuso y con poca disponibilidad son las dosis altas de estrógeno siendo el dietilipestrol el más utilizado en el escenario de enfermedades metastásicas resistentes a la castración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!